Una voz grita, con él o a Dios. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús de orar siempre sin desfallecer. Chalón, vén, paz y vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada, que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando llegó el instante de tu muerte, Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salvé. A ti, Señor, me acopo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salvé. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no os sorprende vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despierto. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Salve, Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles. Salve, Raíz, Salve, Puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Gracias.